Noticias Telemundo La mayoría de los viajeros buscan destinos que son considerados focos rojos de contagio. Les diremos cuáles son. Y a un mes de la explosión en Beirut detentan latidos entre los escombros. Se cree que una persona podría estar viva debajo de los restos de un edificio. Y una iniciativa en México busca proteger a los trabajadores de la salud de las agresiones que son víctimas. ¿Cómo? Regalándoles bicicletas para que así puedan desplazarse sin peligro. Atrás de toda una bicicleta hay un gran trabajo, muchas personas, muy bien organizado. México registra el mayor número de muertes de trabajadores de la salud por coronavirus en el mundo. Pero comenzamos con el caso de Daniel Prude, que está disparando otra vez las tensiones raciales. La muerte de otro hombre afroamericano a manos de la policía ha reactivado las protestas de los que claman en contra de la brutalidad policial y el racismo. Los siete agentes involucrados en el incidente ocurrido en marzo en Rochester, Nueva York, han sido suspendidos. Los familiares de Daniel Prude exigen que se haga justicia y se castigue a los responsables. Con todos los detalles de este caso y del video que quiero advertirles, contiene imágenes muy fuertes. Nos acompaña ahora Carla Amesona. Muy buenas noches, Carla. Muy buenas noches, Vanessa. Las imágenes en efecto son muy impactantes y salen a la luz en medio de la ola de protestas contra la brutalidad policial en el país. La muerte de Daniel Prude viene a reavivar las tensiones raciales por la manera en que fue detenido. Y ahora que se saben los detalles, también hay consecuencias para los oficiales que participaron en su arresto. Tras el controversial arresto de Daniel Prude, siete oficiales involucrados han sido suspendidos con pago, según lo anunció la alcaldesa de Rochester, Nueva York. Las imágenes de la detención del afroamericano de 41 años son del 23 de marzo, pero fueron dadas a conocer por el abogado de la familia y activista de Black Lives Matter. En ella se ve cuando los oficiales le esposan, le colocan boca abajo sobre la calle mojada y le ponen una bolsa en la cabeza, apretándosela contra el asfalto con una rodilla en su espalda. Queda completamente inmovilizado y uno de los agentes nota que Prude había vomitado. Es hospitalizado y muere siete días después. Su hermano fue quien llamó al 911 para que lo auxiliaran durante la crisis que pasaba. Según los agentes, Prude les dijo que tenía COVID-19, lo que presuntamente les llevó a encapucharle para evitar que le siguiera escupiendo. El jefe de la policía dice que el departamento inmediatamente lanzó una investigación en marzo. Un informe de la autopsia proporcionado por el abogado familiar concluye que las causas de muerte son relacionadas con asfixia, delirio emocional e intoxicación por la droga PCP. En medio de la crisis por abusos policiales en el país, la muerte de Prude ha reavivado las tensiones raciales. Según su hermano, Prude fue dado de alta de un hospital donde se había sometido a una revisión de su salud mental justo un día antes de que su hermano llamara al 911 para pedir ayuda por el comportamiento que estaba teniendo Vanessa. Qué tragedia. Muchísimas gracias, Carla. Hoy también el candidato demócrata Joe Biden se refirió a la brutalidad policial y el racismo durante su visita a Kenosha, Wisconsin. Al contrario de lo que hizo el presidente Trump, el martes Biden se reunió con la familia de Jacob Blake, el hombre afroamericano que recibió varios disparos de un policía, cuyo caso motivó a las protestas y disturbios en la ciudad. Biden también habló por teléfono con Jacob Blake, quien ya salió de cuidados intensivos. El impacto del coronavirus en los Estados Unidos sigue creciendo. En total, los contagios ya superan los 6 millones 160 mil y más de 187 mil personas han perdido la vida. Lamentablemente, el número de víctimas fatales seguirá aumentando. Los CDC estiman que habrá 211 mil muertes para finales de este mes. El COVID continúa también golpeando a los trabajadores. Más de 880 mil personas han solicitado beneficios de desempleo en la última semana. Y a pesar de que Estados Unidos se encuentra todavía en el rango de los 30 mil contagios de COVID-19 por día y los reiterados llamados por parte de las autoridades de salud a tomar precauciones, este fin de semana a largo se estima que más de 42 millones de estadounidenses viajarán por tierra. Eso quiere decir que el 97% de los viajeros optará por el automóvil. La pregunta de muchos es ¿a dónde viajan? Los destinos preferidos son lugares considerados como focos rojos de contagio. Por ejemplo, la Florida, en donde a pesar de tener 630 mil casos, las reservas se han incrementado en un 200%. Otro de los destinos preferidos es Hawái, donde se reportan 9 mil casos. Para que no se repitan escenas de aglomeraciones de gente como las del feriado del 4 de julio, en algunas ciudades costeras del sur de California ya han comenzado a tomar medidas de precaución, aumentando la seguridad en las playas. Es más, los bañistas en Hermosa y en Manhattan Beach deberán usar un cubrebocas y quienes no lo hagan estarían sujetos a multas que van desde los 100 hasta los 350 dólares. Y a pesar de la crisis de salud, para muchos quedarse en casa simplemente no es una opción. Sí nos preocupa, obviamente, porque nosotros nunca podemos controlar lo que la otra gente hace. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos mantener el distanciamiento social. Viaje o no, los expertos de salud hacen énfasis en el distanciamiento social y también en el uso de mascarilla, sobre todo en las celebraciones familiares. Lo que nosotros estamos viendo en la clínica, lo más común, la área más común donde la gente se está infectando es con familiares. Así que ya saben, hay que tomar todas las precauciones. Y por la crisis derivada de la pandemia, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles planea suspender a 15 mil empleados. Esto debido a un déficit fiscal de cerca de 400 millones de dólares. Las licencias previstas desde el 11 de octubre requerirían a los empleados civiles que se ausenten sin sueldo por 18 días. Pero representantes sindicales advierten que pelearán esta medida. Cambiando de tema, un joven de 16 años fue arrestado por ciberataques que afectaron las escuelas de Miami-Dade desde el lunes. El joven confirmó a las autoridades que usó una aplicación para colapsar la plataforma educativa del cuarto distrito escolar más grande del país. Ahora enfrenta cargos por usar una computadora para hacer fraude e interferir en una institución educativa. Crece la controversia por la sugerencia que hizo el presidente Donald Trump a sus seguidores de que voten dos veces por correo y de forma presencial. Cristina Londoño ha seguido este tema muy de cerca. Adelante, Cristina, te escuchamos. Así es, Vanne, muy buenas noches. Pero el presidente y sus allegados llevan todo el día insistiendo que él jamás incitó a cometer un fraude, que los medios y sus rivales han tergiversado sus palabras. Sin embargo, el presidente Trump ya lleva semanas insistiendo sin dar evidencia alguna que a través del voto por correo se podría estar preparando un fraude masivo. La polémica está servida. Es lo que el presidente le aconsejó a sus seguidores desatando una tormenta de críticas. Sus detractores aseguran que claramente le pidió a su gente que vote dos veces. Un delito grave en 33 estados, incluido Carolina del Norte, donde lo dijo, y también un crimen federal. Está sujeto bajo la ley federal a cinco años en cárcel y o 10 mil dólares de multa. Es un delito mayor. Miembros del gobierno y el propio Trump niegan rotundamente que estuviera incitando a un fraude. El presidente no condona el voto legal. Afirman que él solo quería que después del voto por correo acudieran a confirmar que llegó para garantizar la transparencia de las elecciones. Este promotor del voto hispano asegura que es simplemente una campaña de desinformación. Desafortunadamente ahorita lo que tenemos que decir es no confíen en nada de lo que viene del presidente. Él le aconseja a la comunidad hispana que madrugue a votar, ya sea por correo o en persona. Yo confío en que todo va a ser bien verídico. En la importancia de estas elecciones, demócratas y republicanos sí están de acuerdo. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Mientras tanto, un reporte de la revista The Atlantic asegura que el presidente Trump calificó a los soldados estadounidenses que han muerto en batalla como bobos y perdedores. Según fuentes citadas por The Atlantic, lo dijo en el 2018 en una visita a París, justificando su negativa para ir a visitar un cementerio donde reposan los restos de efectivos estadounidenses. Trump desmintió categóricamente el artículo, calificándolo de vergonzoso y de una mentira. La comunidad hondureña ha recibido indignada la decisión de mudar su consulado en Nueva Orleans al mismo edificio donde están las oficinas de ICE. Muchos temen que puedan detenerlos cuando van a hacer trámites. Rogelio Moratagle tiene la polémica. Susanita tiene cita para tramitar el pasaporte de una de sus hijas, pero cuando descubrió que el consulado de Honduras en Nueva Orleans se trasladó al mismo edificio donde están las oficinas de ICE, decidió no asistir. Por miedo que nos vaya a detener migración y nos vayan a deportar. Es el mismo lugar donde tuvo su primera cita con ICE, como muchos inmigrantes que tienen grabada en la memoria esa dirección, pero otros aún no lo saben. Eso es mi miedo, que la gente, desconociendo que se están metiendo a la boca del lobo, vayan y que sus familias sean separadas. 12.50 poitras es una dirección que a mucha gente le ha causado mucho daño. La consul de Honduras en Nueva Orleans ha declarado que se cambiaron a ese edificio porque resulta más económico y no cree que pone a sus compatriotas en un riesgo mayor, porque los oficiales de ICE no están solamente allí, sino en varias partes, y les dice a sus compatriotas que no tengan miedo porque nada les va a pasar. Miembros de la comunidad hondureña aseguran que sostuvieron una videollamada con el consul adjunto y que reconoció que mover el consulado a ese edificio fue un error garrafal. Noticias Telemundo buscó una declaración con el funcionario, pero hasta el momento no ha respondido. No se ha reportado la detención de algún hondureño que asista al consulado, pero el lugar despierta mucha inquietud y temor entre los inmigrantes sin documentos. No queremos ir ahí porque ahí separan a las familias y nosotros somos indocumentados y tenemos miedo. Además, muchos hondureños han reaccionado furiosos contra el gobierno de su país. Dicen que en lugar de exponerlos, deberían protegerlos. Los inmigrantes somos la columna vertebral de la economía de Honduras. Y por eso para la comunidad hondureña solo existe una solución. O sí o sí que ese consulado tenga que moverse de ese lugar. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Y un bombero jubilado de Los Ángeles lleva casi dos semanas desaparecido en México en un posible caso de secuestro. Frank Aguilar, de 48 años de edad, visitaba su casa vacacional en Rosarito cuando su familia le perdió el rastro. Autoridades de México y Estados Unidos investigan conjuntamente el caso y sospechan que hubo hechos de violencia. La familia está desesperada. Yo necesito saber en qué condición está mi hijo. Yo lo quiero para atrás en cualquier condición que esté. Pero necesito saber que está vivo. Estoy rezando cada día que está vivo, pero a veces no me siento que es. Pero no quiero pensar que está muerto. Ojalá muy pronto lo encuentren. La familia también recibió llamadas de supuestos secuestradores pidiendo dinero. Entre tanto, el FBI se ha unido a esta investigación. En otras noticias, el soldado Hélder Fernández, de la base de Fort Hood, que apareció muerto, se quitó la vida. Así lo determinó el informe preliminar de la autopsia al cuerpo del joven de 23 años de edad. A Fernández lo encontraron colgado de un árbol en Temple, Texas, hace ocho días después de una semana desaparecido. La abogada de su familia dijo que buscarán una investigación independiente. México es el país con más profesionales de la salud fallecidos por COVID-19. Esto de acuerdo a un estudio de Amnistía Internacional, más de 1.300 trabajadores sanitarios han perdido la vida por el coronavirus. Esto representa casi el 19% de las muertes de personal médico a nivel mundial debido a la pandemia. Y las agresiones contra el personal sanitario en México se han multiplicado durante esta pandemia. Un nuevo proyecto intenta evitarlas, regalándoles bicicletas para que así puedan desplazarse sin peligro. Y Sosorio nos tiene esta historia. Agresiones en contra de personal médico son imágenes que lamentablemente se han vuelto recurrentes durante la pandemia en México. A mí me fracturó la nariz, o el perón de mi padre. Por eso, para evitar ponerlos en riesgo, surgió la iniciativa Recicleta. Nos enteramos que había violencia y discriminación en el transporte para el sector médico. Y pues pensamos que podíamos convocar a aquellas personas, donaran bicis, arreglarlas y entregarlas. En este taller se reciben bicicletas usadas como donación. Mantenimiento, limpieza y engrasado. Se arreglan y se reparten a médicos y enfermeras. El programa comenzó en abril. Hasta ahora se han entregado más de 100 bicicletas. Miguel es un doctor beneficiado. Salimos con bata o con ropa médica. No nos permiten acceder al automóvil y cancelan el viaje. Y Hugo es un enfermero quien asegura no se arriesgará más a ser víctima de alguna agresión. Atrás de toda una bicicleta hay un gran trabajo. Muchas personas, muy bien organizado. Y están ayudando a ayudar para seguir ayudándonos. De esta manera médicos y enfermeros se desplazan solos de manera segura y sin posibilidad de contagio por las 259 ciclovías que hay en la capital mexicana. Así, personal médico ha optado por pedalear para evitar ataques y contagios. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Qué maravillosa iniciativa. Me encanta. Con esto una pausa, pero al regresar un mes después de la brutal explosión en Beirut, un grupo de socorristas detecta señales de vida bajo los escombros. Ya volvemos. Y escuchen bien esto porque es increíble pero real. Se han detectado rastros de vida bajo un edificio un mes después de la brutal explosión en Beirut. Milagrosamente, el perro de un equipo de rescatistas chilenos y libaneses percibió el rastro de cuerpos y luego identificaron pulsaciones vitales bajo los escombros. Las labores de rescate continúan con la esperanza de hallar un sobreviviente. Y la depresión tropical Nana se mueve hacia el Pacífico por el sureste de México tras causar serias inundaciones en Guatemala y en Honduras. Nana tocó tierra anoche en Belice como huracán categoría 1 y luego se degradó a tormenta tropical. En Honduras provocó derrumbes y dejó carreteras anegadas, mientras en Guatemala al menos 500 personas fueron afectadas por las inundaciones y las lluvias. Con esto una pausa, pero al volver ni Batman puede con el COVID-19. Se suspende el rodaje de una película del superhéroe por un caso de coronavirus en el elenco. Ya volvemos. Estamos de regreso y les cuento que el coronavirus detiene hasta los superhéroes. Esto ha puesto en pausa el rodaje de la nueva película de Batman Londres. Según la productora Warner Bros., una persona del equipo dio positivo al virus y está en aislamiento. El diario The New York Times reportó que se trata del actor Robert Pattinson, de acuerdo con dos personas cercanas al equipo de producción. Y con esto nos despedimos. Que pase una linda noche y no le cambie que ya mismo sigue titulares y más. Que descansen.